Una de las áreas más humanas de esta Secretaría de Seguridad Pública es la Policía Montada. En ella se realizan actividades tanto operativas de seguridad como de labor social. Y una de esas es trabajar con personas con discapacidad mediante la implementación de programas desoterapias. Se logró este trabajo que se llama Transformando Vidas, que son 10 cortometrajes documentales. Y pues contento que ya se estrene y que más bien vean esta parte humana, que insisto, no se conoce de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo complejo no es hacer un film, sino lo complejo es que se difunda. Entonces Radio Televisión de Guerrero se acercó y dijeron nosotros lo queremos difundir, se va a difundir. Yo nada más lo único que hice es aportar mi granito de arena de estas historias y realmente el mérito son de estos personajes. El voltearnos a ver a un sector tan vulnerable, pero que en este gobierno, que no excluya a nadie, un gobierno de democracia. Vemos los cambios, estamos viendo los cambios en la sociedad. Quiero agradecer enormemente con todo el corazón a nuestro querido cineasta, un gran orgullo guerrerense, un gran orgullo de México, un productor guerrerense, que nació aquí, que no se olvida de sus raíces, que no se olvida de su origen y que sabe que aquí en Guerrero lo queremos y lo queremos bien. Muchísimas gracias querido maestro Rafael Aparicio por todo lo que haces, por tu estado, por todas nuestras familias que ya son tu familia también. Gracias por devolver tanto a tu estado, por plasmar en la pantalla y por hacernos sentir muy conmovidos por ver esas historias, que son historias que son historias reales, que son historias de hombres y mujeres que salen todos los días a trabajar. Quiero reconocer enormemente a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el día de hoy en especial a la policía montada por poner en marcha este programa maravilloso de zooterapia de niños, niñas, personas con capacidades diferentes. Somos equipos y somos familiares. ¡Que viva Guerrero! ¡Y que viva nuestra policía estatal!